La delincuencia en el distrito de Los Olivos llevó a los vecinos a colocar rejas de seguridad. Pero ¿qué pasa si estas rejas no son abiertas y en estos precisos momentos ocurre una tragedia como un incendio? ¿Por dónde pasaría la ambulancia? ¿Cuántos minutos perdería al buscar una entrada? ¿Pasa por acá una ambulancia? ¿Cómo? Si hay incendio, no logra pasar por aquí. Esto es por allá al lado nomás. ¿Tiene que darse la vuelta? Sí. ¿Y si se da la vuelta pierde minutos entonces? Eso. ¿Y si hay un incendio aquí cerquita? No, señorita, ni pienses. Dios querería que algo pase. Como pueden observar, la puerta está abierta de esta reja. Pero si logramos ver más cerca, podemos observar la falta de mantenimiento y también este candado oxidado. Que demuestra que esta puerta no es abierta y para cerrada todos los días del año. Al darnos la vuelta a la manzana para buscar otra entrada, encontramos estas rejas de seguridad abiertas, pero con estos anuncios. Luego de esto hablamos con una vecina que vive cerca del lugar y esto fue lo que nos dijo. Pero entonces, la reja que está al costado siempre para cerrada, pero la de acá está abierta. Esta sí está abierta y las dos están cerradas. Las dos. Esta es la que está abierta. Esta es la única que para abierta. Para abierta. Y todos los vecinos sabemos que esta es la que está abierta y las de ella solamente... Hola, ¿cómo estás? ¿Y los horarios de apertura de qué hora a qué hora es? Todo el tiempo está abierto, está de acá. Solamente... ¿Hasta en la madrugada o en la madrugada se cierra? No, en la madrugada misma también está abierta. ¿También está abierta? Incluso, o si algún vecino lo cerró es solamente con el... pero no tiene candado. Y en caso que ocurra un incendio por esta parte justo donde la reja está cerrada, la ambulancia se tiene que dar la vuelta por este lado que está abierto. ¿No hay posibilidad de abrirlo? Sí se puede abrir porque llaves sí tenemos, sí hay llave, el coordinador debe tener las llaves. Pero hasta esperar al coordinador que abra la puerta, ¿cómo sería? Pero hay vecinos que tienen llave. Ah, cerca. Sí. Hay vecinos que tienen llave cerca. Sí, incluso ahorita, no sé por qué hora me viene a sorprender que está cerrado, pero... Sí, los vecinos mismos de al lado, ellos manejan llave, ellos tienen llave. Ellos manejan llave. Entonces, esa reja sí tendría que abrirse. Porque ellos tienen llave, pero no la abren. O en todo caso, con una emergencia, yo creo que la ambulancia o los bomberos, quien venga, también vienen muchas veces con su aparato y lo abren, ¿no? Y ingresan, no abría ningún problema. Según la señora, todos los vecinos cuentan con una llave para abrir las rejas en caso de cualquier emergencia. Y que todos los vecinos están de acuerdo con que esta se mantenga cerrada debido a la delincuencia que había en esta zona. Los pandilleros venían y en la loza afilaban sus cuchillos y nosotros estábamos indefensos ante todo eso. Y luego de estas rejas ya han calmado la delincuencia. Por supuesto, han calmado, porque nosotros mismos también nos organizamos entre todos. Muchas de las rejas que encontramos estaban completamente abandonadas, sin mantenimiento como estas. Tener las rejas de seguridad cerradas y en este estado no es recomendable para los vecinos, ya que los puede cuidar de los delincuentes, pero no de los desastres inesperados.